¿Qué tal? Bienvenidos a esta conversación con el gerente general del Instituto Nacional de Seguros, don Luis Fernando Campos, quien es generaleño y se encuentra de gira aquí en el Valle del General como parte también de todo ese trabajo que están realizando con el estreno del nuevo Centro Médico aquí de Pérez Celedón, también el estreno del Centro Médico en Ciudad Ney, que está programado para el viernes 23 de agosto, pero don Luis, gusto en tenerlo aquí en Canal 14 y hablemos, comenzando con el estreno ya oficial de este Centro Médico de primera línea, de primera calidad aquí en Pérez Celedón. Bueno, muchas gracias Joan por la invitación y siempre es un gusto estar en esta mi tierra, cantón querido de Pérez Celedón. Pues muy satisfechos el día de hoy, hemos tenido varias actividades de inauguración. Primero estuvimos en el nuevo Centro de Salud del INSS y ahorita venimos también de inaugurar la nueva estación de bomberos. En el caso del Centro de Salud, yo creo que esta es una infraestructura que ha sido muy esperada por toda la población y hoy se ha materializado ese sueño de tener un Centro de Salud de primer nivel, de primer mundo. Porque en realidad esta infraestructura que hemos inaugurado, responde a los principales estándares de calidad y a un modelo de atención que tiene el INSS, que es un modelo sustentado en dos pilares, calidad y calidez en la atención. Don Luis, este centro médico cae perfecto para una zona que lamentablemente el número de accidentes de tránsito, en especial de motociclistas, es muy alto en esta parte del país. Por eso que pareciera que cae de perlas este centro en una zona como Pérez Celedón. Claro que sí. El tema de la accidentabilidad en carreteras es un tema que nos preocupa muchísimo. Es un tema país, ¿verdad? Y sí hay algunas regiones que son altamente vulnerables. La zona sur es una de ellas. Y muchos de estos accidentes, no solamente en San Isidro, sino que llegan aquí de una gran cantidad de distritos aledaños. En el caso de los accidentes en carretera, el INSS también tiene toda una estrategia de prevención, ¿verdad? Donde estamos con diferentes programas de educación a la población en general, sobre estándares de prudencia a la hora de conducir. ¿Por qué es tan preocupante el tema de los accidentes de tránsito? No solo por las muertes, Johan, sino también por las secuelas o las consecuencias de las personas que han sido víctimas de estos accidentes. Tenemos muchas personas jóvenes, generalmente en edades productivas, que ven truncados todos sus planes, todos sus sueños, por no seguir algunas normas de prevención básicas. También tenemos hoy en Pérez Celedón, en el parque, un equipo de prevencionistas que están con una campaña, ¿verdad? No sé si algunos los han podido mirar. Es una feria de la salud, donde estamos dando consejos y recomendaciones de salud en general y particularmente en el tema de accidentes de tránsito. El centro de salud se acondicionó fundamentalmente con servicios para una atención eficiente de esta temática. Eso es importante, don Luis. Hagamos una radiografía rapidísima de lo que se encuentra el usuario cuando ingresa a este centro médico del Instituto Nacional de Seguros. Ok. Bueno, tal vez en realidad pasamos de tener un centro de salud muy básico, alrededor de 190 metros cuadrados de construcción y hoy tenemos más de mil metros de construcción, dos plantas con servicios como la unidad de valoración inicial, en donde lo que se hace es una clasificación de la gravedad del paciente al momento de un accidente o ya sea laboral, de tránsito u otro tipo de enfermedad. Tenemos servicios de imágenes médicas, de rayos X, anteriormente lo que hacíamos era contratar con proveedores externos. Tenemos todo un gimnasio con terapia ocupacional y terapia laboral de primer nivel. Anteriormente, ¿qué era lo que sucedía? Pues pacientes nuestros de aquí de la zona tenían que ir hasta San José, al complejo de la Uruca a recibir estas terapias. Esto incrementaba gastos de transporte, incomodidad al paciente, incapacidades, etc. Al final de cuentas eran más recursos que se le cargaban a la póliza. En el fondo, pues lo que buscamos es ser más eficientes en el uso del contrato de póliza. Bueno, don Luis, una persona sufre un accidente, tiene algunas heridas, algunos golpes importantes. ¿De qué nivel se puede ir al centro médico del INSS y de qué otro nivel se puede acudir obviamente al hospital Escalante Pradilla? Para que la gente lo tenga claro, si tengo un accidente, ¿por qué camino tomar? Si tengo que ir al hospital o tengo que ir al centro médico. Claro. Bueno, en nuestro país, la instancia rectora en materia de salud es el Ministerio de Salud. Hay una serie de protocolos que permiten clasificar la gravedad de los accidentes en tres grandes categorías, lo que conocemos como pacientes verdes, amarillos o rojos. El centro de salud nuestro está totalmente equipado y preparado para atender pacientes de gravedad verde y amarilla. Inclusive algunas cirugías de tipo ambulatorio se pueden realizar. Tal vez lo que no se puede realizar son cirugías complejas o lo que conocemos como pacientes rojos. Sea la cruz roja o cualquier paramédico que atiende en el sitio un accidentado ya sabe que ese tipo de pacientes donde tiene que llevarlos es al hospital de la caja más cercano. Ok. Que en el caso de Pérez Celedón sería el Escalante Pradilla. Ya una vez que el paciente está en el Escalante Pradilla es estabilizado y se activa una serie de protocolos de coordinación con el Hospital del Trauma para trasladar ese tipo de pacientes al Hospital del Trauma. Claro que en el Interim ahí pasan días, ¿verdad? Y volvemos al tema del costo. Nosotros estamos con un equipo de epidemiólogos y estadísticos analizando de manera permanente el perfil de cada población. Entonces, en el momento en que Zona Azul, Pérez Celedón, por ejemplo, arroje datos que hagan ya urgente la habilitación de un quirófano, lo vamos a hacer. El INSS tiene ahorita un portafolio de proyectos de infraestructura a lo largo de todo el país de 19 proyectos, algunos más complejos que otros. Hoy nos toca inaugurar San Isidro, mañana vamos a Ciudad Neyli, pero tenemos otro en San Carlos, vamos a empezar la construcción en Alajuela, etc. En el caso de la caja, tenemos la ventaja de que hemos llegado a acuerdos interinstitucionales para una coordinación muy rigurosa y tratar de que estos pacientes puedan estar el menor tiempo posible en el hospital de la caja y puedan ser trasladados rápidamente. Don Luis, usted me hablaba de la telemedicina. Sí. Expliquemos un poquito para que los amigos televidentes también tengan claro de qué se trata esta palabrita, la telemedicina. Claro, bueno, otra de las limitaciones que tenemos a nivel de país es la carencia de médicos especialistas a nivel regional. Normalmente los especialistas se concentran en el área metropolitana. En el caso del INSS, hasta hoy, lo que más atendemos son pacientes que están cubiertos por la póliza de riesgo del trabajo o el seguro obligatorio de automóviles. Hay otras que ahora podríamos comentar. Pero este tipo de pacientes generalmente son atendidos o por ortopedistas, emergenciólogos, bueno, los que requieren cirugía, anestesiólogos especializados. Este tipo de médicos no pueden estarse desplazando a zonas rurales. Entonces, se ha habilitado y está totalmente demostrado que la telemedicina es una excelente alternativa. Para estos efectos, ya el Centro de Salud de Pérez Celedón tiene acondicionado un consultorio con equipos de video y de imágenes médicas que le permite al médico general examinar al paciente. Y al otro lado, en San José, tenemos al ortopedista asesorándolo, guiándolo, ¿verdad? En los casos muy particulares que se requiere este tipo de especialidad. Si por alguna razón el paciente requiere ser atendido de manera presencial, pues lo trasladamos. O coordinamos el traslado también de ese médico para visitas muy particulares. Pero esto viene a resolver una gran cantidad de problemas. Anteriormente, pues ante la carencia de estos especialistas, lo que se hacía era remitirlos a San José, ¿verdad? Y volvemos al mismo tema del transporte, el tiempo, las incapacidades, etc. La telemedicina la estamos implementando a nivel nacional en diferentes centros. Y a esto le agrego un sistema que el INSS acaba de adquirir de imágenes médicas en red. Es un sistema digital que permite analizar los resultados de TACS, rayos X o cualquier otro equipo de imágenes médicas en tiempo real, ¿verdad? De manera digital. Normalmente, por ejemplo, cuando un paciente de la caja es trasladado al INSS, lo que viene es con lo que conociamos, aquellas placas grandes, ¿verdad? Que se sacan. Esas placas es muy complicado utilizarlas a la hora de que un médico, por ejemplo, quiera verlo por video, etc. Lo más óptimo es resoluciones digitales. Entonces, se ha adquirido esta herramienta que permite también una más pronta diagnóstico de cada caso. Don Luis, ya hablamos de la atención, de todo el proceso, de los recursos con los que cuenta, pero hablemos de un elemento que tal vez es el más caro, los medicamentos, que son parte de una recuperación. ¿Cómo está ese tema puntual dentro de los centros médicos del Instituto Nacional de Seguros? Claro. Bueno, usted ha tocado uno de los temas más álgidos, ¿verdad? Y más importantes que requieren toda la atención. Los medicamentos en temas de salud pueden ser uno de los insumos más caros, ¿verdad? Más onerosos y más vulnerables si no se hace un uso racional y adecuado de los mismos. Empezando por la etapa de planificación. Entonces, hoy día el INSS tiene toda una central de almacenamiento y distribución que precisamente la inauguramos hace unos poquitos meses. Es una central que la hemos construido en la zona franca del Coyol, en Alajuela, ¿verdad? Que tiene estándares de calidad mundial. Es el área de bodegaje de droguería mejor acondicionado y más grande del país. Y lo que hemos estado trabajando ahorita es en la planificación de cuál es el cuadro de medicamentos que requiere cada región. Un poco lo que le comentaba. El perfil epidemiológico varía dependiendo de la región. Es diferente al que hay en Guanacaste, al que encontramos en Limón, al que encontramos en la zona sur. Entonces, los medicamentos básicos son dotados en el menor tiempo posible. Tenemos toda una red de distribución, ¿verdad? Ya el centro de salud nuestro aquí en Pérez Celedón tiene todo un área de almacenamiento de medicamentos y de equipamiento bastante amplio, ¿verdad? Como para que a los pacientes no les falte lo que necesitan. En el tema de costos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues se han conformado equipos y comisiones de farmacoterapia integrados por médicos, farmacéuticos, enfermería, psicólogos. Son equipos interdisciplinarios que analizan desde el tema de almacenamiento, el tema de efectos adversos, el tema de costo, el tema de medicamentos sustitutos, por ejemplo, ¿verdad? Para no dejarnos ir por el medicamento únicamente el más caro, pensando que es el mejor. Y la mejor manera de ser eficientes es cuando analizamos desde diferentes perspectivas esta temática. Me hablaba usted también, don Luis, fuera de cámaras, que la atención integral del paciente, que cubre hasta la familia de algún grado. Sí. Eso es muy importante, Johan. Bueno, está demostrado también que la mejor manera de resolver un problema de salud en una persona es si emocionalmente está preparada. En el caso nuestro, yo siempre pongo el ejemplo del hospital del trauma. Ahí llegan los casos más complejos de accidentes de tránsito, por ejemplo. Personas que lamentablemente han perdido alguna extremidad del cuerpo, ¿verdad? O lesiones sumamente graves. Normalmente las personas que son víctimas de un accidente de tránsito laboral u otro, salieron de su casa ese día sin imaginarse que iban a llegar a un hospital. Y si no se hace un abordaje emocional idóneo, el caso se complica más. Entonces nosotros tenemos en el INSS, y aquí siempre hablo por eso de toda la red, hospital de trauma y todos los centros de salud, personal desde médicos, enfermeros, hasta los vigilantes que los tenemos preparados en servicio al cliente, para tratar a la familia, a la persona. Si es riesgo del trabajo, por ejemplo, también se coordina con los patronos, ¿verdad? sobre cuál es la situación exacta que tiene el paciente, cuáles son las consecuencias, cuáles son los riesgos, cómo ayudarles de la mejor manera posible. Si tiene que ser objeto de una cirugía, muchas veces hay una persona que no puede ser operada de manera inmediata, tiene problemas de azúcar, presión, etc. Entonces se les trata de explicar todo ese tipo de cosas. y lo que estamos encontrando son resultados muy, muy positivos. La retroalimentación que estamos recibiendo de la población atendida es de una gran satisfacción. En el tanto, se sienten personas atendidas con calidez, con calidez, con cariño. El tema de la empatía con la que se trata a las personas, ¿verdad? Es un tema que estamos trabajando fuertemente a nivel de todo el país. Don Luis, la atención que se va a encontrar la gente, por ejemplo, usted llega al centro médico acá, de Pérez Celedón, al Escalante Pradilla, y se topa obviamente con mucha cola, con mucha gente esperando. ¿Qué se topa un paciente que llega al centro médico del INSS, aquí en Pérez Celedón, por ejemplo? Probablemente lo mismo, Joan, una cola de pacientes, una cola de personas que llegan desesperadas por atención, ¿verdad?, por medicamentos, por soluciones. Pero también estamos preparando a nuestros colaboradores a tener esa paciencia y entender que ese es el negocio, que es un servicio de salud en donde los padres llegan con sus hijos asustados, temerosos, de qué va a pasar, cómo se le va a resolver, ¿verdad?, si van a intervenirlo, etc. Entonces, ahí es donde yo hablo de empatía y calidez en la atención. El día de hoy, en la inauguración, tuvimos el testimonio de una de las pacientes que fue también víctima de un accidente de tránsito y muy bonito, en donde ella comenta cómo ella pasó por todas las redes, estuvo en el hospital de trauma y luego ya le agresan aquí al centro de salud de Pérez Celedón, y en toda la red siempre recibió un trato amable y humanitario. Una de las particularidades de una red de salud es entender que la red es más que la suma de una serie de establecimientos, hospital, centros de salud. El tema es que trabajamos en red. Al paciente le des transparente dónde se le atiende, sea en San José, sea en Guanacaste, sea en Pérez Celedón, pero siempre va a recibir la misma atención, la misma calidad en la atención. Que hay oportunidades de mejora siempre. El INSS es una gran corporación que constantemente está analizando las necesidades del cliente, de la población en general, tratando de llegarle con soluciones más óptimas. Y hoy realmente, bueno, yo voy muy satisfecho, muy contento de la experiencia que uno escucha, de toda la población que ha sido atendida por este centro. Don Luis, vámonos un poquito más al sur-sur de nuestro país. Correcto. Porque en Ciudad Neile también hay una importante inversión de un centro médico similar. Me comentaba usted que son características, son parecidos, pero diferentes. Pero diferentes. Exactamente, porque las características de lo que se atiende en Ciudad Neile, por ejemplo, no son las mismas de lo que se atiende aquí en Pérez Celedón. Cada zona tiene particularidades. Si hablamos de riesgo del trabajo, por ejemplo, cada zona tiene actividades económicas diferentes. Hay zonas más agrícolas, hay zonas más comerciales, hay zonas en donde el fuerte es la construcción, por ejemplo. Entonces, el tipo de accidente, el tipo de siniestralidad varía. Y el tipo de atención también tiene que irse ajustando. Entonces, por ejemplo, en el sur-sur, le puedo poner un ejemplo, la actividad agrícola es muy fuerte. Hay muchas plantaciones de palma, por ejemplo. Es muy normal, es un riesgo inherente al tipo de industria, los accidentes con las espinas de las palmas. Entonces, nos llega mucho paciente que es víctima de ese tipo de... Más accidente laboral. Laboral, exactamente. Entonces, el personal del centro de salud también se le ha ido especializando en la atención de ese tipo de procedimientos y el acondicionamiento de la infraestructura. ¿Qué es lo que sucede con Ciudad Neili? En Ciudad Neili es una zona también que yo siento por estar también muy cerca a la frontera con Panamá. Vamos a ver. Tenemos que coordinar con diferentes actores de la comunidad y fundamentalmente de las empresas. Pero igualmente, la obligación y responsabilidad del INSS es llevar los más altos estándares de calidad a cualquier rincón del país. Ciudad Neili depende del referencial de Pérez Celedón. El centro de Pérez Celedón le llamamos nosotros referencial porque tiene un nivel de resolución mayor. Entonces, médicos que están en Pérez Celedón también están visitando Ciudad Neili, ¿verdad? Algunos días a la semana para la atención de casos particulares. Pero en cuanto a infraestructura, ustedes van a encontrar que es muy similar, ¿verdad? La calidad, la iluminación, la calidez con la que ahí se atiende es muy, muy estándar a la que encontramos en nosotros. Don Luis, completar estos dos proyectos, el de Pérez Celedón y el de Neili, ¿qué significa para el Instituto Nacional de Seguros? Bueno, creo yo que significa un gran compromiso llevarle a la población costarricense esa función social que nos distingue como aseguradora del Estado. Usted sabe que ya hace varios años se abrió el mercado de seguros en nuestro país y algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué una aseguradora del Estado? No, precisamente por esto. El INSS es la aseguradora que se preocupa por todos los y las costarricenses. Que trabajamos todos los días en el diseño de nuevas pólizas, nuevos seguros. Por ejemplo, recientemente trabajamos unos productos agropecuarios. Estamos trabajando nuevos productos de gastos médicos, de salud, para atender otro tipo de patologías. Pero siempre teniendo como fin, como norte, llevarle productos óptimos a la población. El INSS es una organización viva, una organización muy humana y con altos estándares de eficiencia en cada una de las cosas que realizamos. Y otra de las particularidades es que el INSS es un grupo corporativo. Además de la aseguradora, tenemos cuatro subsidiarias, un puesto de bolsa, una sociedad administradora de fondos de inversión, una empresa de servicios y la red de servicios de salud. Son sociedades anónimas que operan de manera corporativa. Y tenemos al cuerpo de bomberos, que es un órgano adscrito al grupo INSS. Y entre todo el grupo, trabajamos de manera permanente estrategias de índole corporativo, en donde nos apoyemos. Entonces, si la aseguradora diseña nuevos productos de salud, por ejemplo, coordinamos con la red para que se dé el acondicionamiento y la preparación necesaria para la atención. Me decía usted que en la parte comercial, ya hablando meramente en temas comerciales, para la sucursal de Pérez Celedón, viene algo interesante. Sí, bueno, en la parte comercial también estamos con todo un proceso de fortalecimiento para llegarle con servicios más óptimos y de mayor calidad al cliente. El objetivo nuestro es el cliente, en todo lo que hacemos. Entonces, trabajamos en el fortalecimiento de procesos, en el mejoramiento de sistemas de información, en el fortalecimiento de infraestructura, para que el cliente se encuentre cada vez más satisfecho con el servicio brindado. Entonces, en la sede nuestra, aquí en Pérez Celedón, estamos coordinando cuál es la caracterización de la población, cuáles son las actividades económicas a las que se desarrolla, cuáles son los principales riesgos asegurables. El tema de seguros es un tema apasionante, Johan, porque en realidad lo que estamos hablando es de protección. Es un tema en donde hay que educar también a la población. ¿Por qué invertir en protección? Porque amo la vida, porque amo lo que tengo, aseguro mi casa porque ha sido el fruto de toda mi vida de trabajo. De hecho, protejo mi familia, etc. Y en esto tenemos que trabajar muy de la mano con diferentes actores de la población. Y todo eso es lo que estamos trabajando con la parte comercial. Don Luis, no dejemos de lado la gran inauguración de la nueva estación de bomberos aquí en Pérez Celedón, que fue una gran fiesta, mucha alegría. Y bueno, se estrena, lo decía don Héctor Chávez, la más moderna estación de bomberos que tiene actualmente el país. Y está aquí, en Villaligia de Pérez Celedón. Así es. Súper ilusionado y orgulloso de tener la calidad de infraestructura que hay en bomberos. Y también creo que hoy don Héctor lo dejó muy claro, aquí en la zona han habido historias de bomberos que realmente nacieron con esa vocación de servicio. Y uno de los grandes temas que tenemos que potencializar es crecer más en el venerito cuerpo de bomberos. Y creo que Pérez Celedón es punta de lanza en eso. Muy contentos. Don Luis, se tiene una nueva estación. Súper moderna. ¿Se puede pensar en un reforzamiento también en equipos, en personal para Pérez Celedón? Claro, claro, claro. De hecho, cuando hablamos de infraestructura, nada hacemos con tener la infraestructura si no la llenamos. Si hablamos de salud, la inversión incluye equipamiento de primer nivel y personal. En bomberos igual. De hecho, hoy el presidente habló de que estamos trabajando con la Comisión Nacional de Emergencia, una serie de iniciativas y proyectos. Yo creo que esta estación que inauguramos el día de hoy va a permitir también desarrollar una gran cantidad de proyectos de interés, no solamente regional, sino también nacional. En bomberos siempre confluyen intereses interinstitucionales, de muchos grupos y empresas que buscamos un fin común, que es la protección de las personas. Entonces, todo esto tiene que venir. Las inversiones que el Cuerpo de Bomberos está haciendo en camiones, en cisternas, en equipos, es muy, muy grande y va a venir más. En el tanto, nuestro país así lo requiera. Y me imagino también que es una gran oportunidad para la gente, porque ustedes ponen los recursos, ponen la infraestructura, pero también que sirva el llamado a la gente que quiera apoyar al Cuerpo de Bomberos, porque ahí entran a jugar, por ejemplo, los voluntarios, que son fundamentales. Bueno, usted sabe que el Benemérito Cuerpo de Bomberos desarrolla una estrategia muy, muy importante en temas de prevención. De hecho, es uno de sus pilares estratégicos. Y ellos constantemente están haciendo actividades desde las escuelas, con niños, y con diferentes tipos de poblaciones para educar y para preparar a las diferentes personas de cómo protegerse ante riesgos. En esa educación se van desarrollando vocaciones. Bueno, y hoy también, Don Elian lo comentaba, el sueño de muchos niños es llegar a ser bomberos. Entonces, es parte de lo que también se busca con esto, ¿verdad? El trabajo desinteresado de personas que contribuyan por pura vocación, por pura vocación de servicio. Y nuestro país va a ser grande en el tanto tengamos más personas con ese motivo. Don Luis, ya para ir terminando, dejar claro que siempre la zona sur, Pérez Celedón, los cinco restantes cantones aquí de la región Brunca, están siempre bien custodiados, bien vigilados y siempre con el apoyo del Instituto Nacional de Seguros. Así es, así es. Es un cantón que aparte de llevarlo en el corazón, ¿verdad? Siempre nos ocupa constantemente todos nuestros análisis y enfoques estratégicos. Y muchísimas gracias doy a todo el pueblo que nos ha recibido el día de hoy y pues vendrán muchas cosas más. Don Luis, ¿para usted qué significa? Usted es generaleño. ¿Qué significa el estreno del centro médico, el estreno de la estación? Bueno, es generaleño y obviamente vecino de la zona sur, el estreno en Ciudad Neily. ¿Para usted lo vive diferente? Ah, tremendo orgullo, tremendo orgullo. Yo le comento a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, yo me siento tremendamente orgulloso de haber nacido en esta tierra y lo que aprendí y esa vocación de servicio que le comenté lo aprendí aquí. Una tierra de trabajadores, ¿verdad? De gente próspera. Los niveles de educación que hay aquí son de primer nivel, ¿verdad? De primer mundo. Muy orgullosos con el ISEE UNESCO, ¿verdad? Con el reconocimiento. Claro, benemérito de la educación. Benemérito, exactamente. Realmente siempre que escucho noticias de Pérez Celedón me siento tremendamente orgulloso. Ahí tiene que ser bien sintonizado TV Sur, Canal 14, para que siempre tenga la información de primera mano de su cantón. Perfecto. Don Luis, un placer. Con mucho gusto. Y ojalá que vengan muchísimos más éxitos para el Instituto Nacional de Seguros. Muy amable. Muchas gracias. Don Luis Fernando Campos, gerente general del INSS, del Instituto Nacional de Seguros, que nos acompañó en esta conversación aquí en Televisora del Sur, Canal 14. ¡Gracias!